¿Cuándo compras un producto de manera online, te has preguntado cuál es el proceso para que llegue a tus manos? Soy Gustavo Canepa, ingeniero industrial, máster en logística y calidad y especialista en diseño de mejoras de operaciones logísticas. En este curso descubrirás los secretos de una implementación y funcionamiento eficiente de los centros de distribución. Aprenderás los conceptos principales a considerar para evaluar y participar del diseño de un centro de distribución, pudiendo identificar los diferentes tipos de procesos y así garantizar entregas rápidas y sin errores. Prepárate para diferenciarte en el mundo logístico y así convertirte en un líder en la gestión de los flujos operativos. Solo aquí, en Bookplay.